Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Zelensky dio detalles de la arremetida rusa que acabó los trabajadores humanitarios. Estallaron el coche de voluntarios con un proyectil antitanque. La cooperante española Emma Igual y el canadiense Anthony perdieron la vida en este brutal episodio en la ciudad de Chasivyar, en la región de Donetsk. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de lo que comenten. El presidente de Ucrania, Zelensky, recordó hoy a la cooperante española Emma Igual que perdió la vida este fin de semana junto al canadiense en un ataque ruso y explicó que fue un proyectil antitanque lo que alcanzó el vehículo de estos trabajadores humanitarios. Hoy cerca de la ciudad, en la región de Donetsk, los rusos han atacado un coche de voluntarios, impacto directo de un sistema de proyectiles antitanque. En este momento se sabe con certeza que el canadiense ha perdido la vida. Por desgracia, es probable que la española Emma Igual también haya perdido la vida. Los condolencias a la familia, agregó el jefe del Estado ucraniano. Las autoridades españolas han confirmado de una cooperante española. En el vehículo atacado también viajaban otros dos voluntarios de nacionalidad, alemana y sueca, que resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital de la ciudad de Denipro. Que viene esta noticia, nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar Noticias al Día. Vamos con más información. Bien, 2 de la tarde, 28 minutos en la República Argentina. Seguimos en vivo en la pantalla de Canal 26. Así es, momento de meternos de lleno con todos los detalles de Ucrania, de Rusia en esta guerra. Compartimos con ustedes la actualización del reporte de la guerra entre Rusia y Ucrania. Comenzamos este recorrido porque continúa la contraofensiva ucraniana. La unidad de artillería ucraniana disparó buses autopropulsados contra posiciones rusas. Esto fue a comienzos de esta semana, precisamente ayer lunes. Un artillero de tan solo 22 años, con distintivo de llamada Starling, dijo que la unidad apuntó a las tropas de infantería enemigas, así como a material militar y artillería. Vadim, de 27 años, confiaba en que los soldados dominaban el uso de los obuses proporcionados allí por Estados Unidos. Y de hecho dijo que estaban listos para probar nuevos equipos extranjeros. El presidente ucraniano, por otra parte, Volodymyr Zelensky, comunicó el domingo que las tropas ucranianas que lanzaban una contraofensiva avanzaban cerca de Dachmut, en el este. Más novedades del conflicto bélico, presten atención a estas imágenes. Un vehículo de combate de infantería camuflado de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue detectado por un dron ruso. Una munición de barrera Lancet alcanzó el vehículo y logró efectivamente destruirlo de esta manera, como lo estamos compartiendo ahora en la pantalla de Canal 26. Ataque a un vehículo ruso. Ahí compartimos el momento que se daba esta situación. Las imágenes que nos llegan directamente desde la zona de conflicto en Ucrania, mediante visores infrarrojos. Por eso se ve esta calidad, por supuesto, la imagen. Vemos cómo es destruido. Ahí vemos un objetivo ruso a distancia. Volvemos a ver la imagen donde ocurría esto, sí, el ataque y esta explosión. Es parte, sí, de las batallas que se libran cotidianamente en las cercanías de Bajmut. Y esto que estamos viendo ahora son imágenes aéreas de una frontera ucraniana. Lo que estamos compartiendo con ustedes es el momento exacto de la entrega de soldados ucranianos. Cómo los soldados ucranianos se rinden ante los soldados rusos. Previamente estábamos apreciando, ¿no? Cómo se veían rodeados por las tropas invasoras. Viven, por supuesto, momentos de duda, sin lugar ante un enemigo que los supera en número y que terminan entregándose. Finalmente deciden de poner las armas. Vemos cómo se echaban cuerpo a tierra con las manos atrás. Minutos más tarde las tropas rusas los llevarán detenidos. El desarrollo de esta batalla fue controlado por los comandantes y los destacamentos del saldo utilizando aviones no tripulantes. Sdаются, sdаются, pachanes, sdаются. Sí, para la desarrollación de los soldados y se preparan, si no sdаются. Bien, en Vilisi, allí en Georgia, se erigió un monumento dedicado al héroe ucraniano. Estamos hablando de Oleksandr Macievivsky, el francotirador del batallón 163. Recibió un disparo de Rusia después de gritar gloria a Ucrania y se convirtió así en un símbolo de resistencia al terror de los ocupantes. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado que las fuerzas armadas de Ucrania han sufrido 71.000 bajas desde que comenzó este conflicto con el inicio de la contraofensiva militar en las regiones ucranianas del este y del sur, si bien Kiev no ha ofrecido por el momento algún balance propio sobre las pérdidas en sus filas. En tanto, desde la capital ucraniana, el poder central ha afirmado que sus fuerzas recuperaron de manos de Rusia el... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.